Son las 6 de la mañana ya, ya me desperté, solamente dormí como 40 minutos porque trabajé y ahorita ya me metí a bañar, ya arreglé unas cosas, me voy a arreglar. Y después a las 8, 8, 15 tengo que salir de aquí para irme porque dura como 45 minutos el camino hasta donde tengo que estar para el desfile y después en lo que encuentro estacionamiento, en lo que camina, pero a ver qué. Ahí está, ya terminé. Bueno, pues vámonos al parque porque si no, se nos hace tarde. Ya llegué, tengo 15 minutos para llegar, se me están resbalando las chichis y parece ser que ahora hay más gente. Oigan, el vocerrón de Vicente Fernández. Bueno, ahorita grabo ya que llegué. No me importa, me estoy haciendo mi vlog, y me voy a mostrar como siempre. Pero, ya sabes... ¿Quieres que me hacía la primera bioqueen en Povo? Ya. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Amunique Jones y soy la primera bioqueen en Povo, que es... Bioqueen. También he leído que lo que llamas a la voz de la voz de la voz. Voz de la voz. No, como... ¿Qué es la voz de la voz? Como, como, ¿verdad? La voz de la voz de la voz. Como, no, 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 que no. Yo voy con fire, yo voy con fire Yo voy con fire There you go This girl is always trying someone I'm a girl girl And she looks better than me No, you should see my pictures When I started Sila was pretty This is the first time I see you in track I know, this is like half-assed track too I was like, I got up this morning, I was like I'm not feeling it This is how I woke up I don't want to work Pero, un besito Oye, coronasa que te cargas No, crap Esa es corona Es que si no es enorme No me sirve No participamos Si no es grande Si no es grande Eso Ahorita la van a sacar del desfile Por ridícula Ahorita la van a sacar del desfile Por ridícula Ahorita la de las Es como se ve en Pride Oh, me encanta, gracias Me encanta Chanté, ¿sabes? Chanté, ¿sabes? Ya terminó el desfile Entonces ahorita se supone que vamos a ir al parque Pero quizá vamos a ir a comer algo Porque... Aquí no son cuadras ni manzanas, son bloques ¿Dónde vamos? Estamos en Pride en Utah Vamos a ir al festival ¿Estás feliz? ¿Estamos llegando a comer? Sí Podemos decir que después de comer, tenemos Tic Tac Oh, sí Sí Evidencia de que ustedes tuvieron que parar en el burrito especial de comida especial Supuestamente comían muy sano, pero acaban de salir de un lugar donde venden cosas fritas Supuestamente Pero bueno, solas ¿Qué hora es esto? Es hora de la Pride ¿Dónde? No sé Siempre ¿Tres? ¿Tres fritas? No es cierto Al ratito grabó ya dentro del parque Ahora sí, ya llegó la gente Uy Un momento del gato Del... del gato Del... del gallo Claudio ahí Gente por todos lados No es cierto En lo que llegamos al parque vamos a hablar del estilo de Jackie El estilo que trae Jackie es un estilo africano Unos zapatos bastante altos Heels... Really, really high No es cierto Ok, Amber Te toca Amunique Oh, sí Sorry ¿Cómo se dice? Amunique 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 What... What does that even mean? It's Amunique, bitch Oh... You know when I swear on my videos Sorry Ok Tarado Run for... walk for a class What? Walk for a class There you go Con tongoneo y todo Y cigarro en la mano Pues la cosa de aquí es que pues hay gente por todos lados O sea, un mar de gente Comida por aquí, comida por allá Amigos de aquí, amigos de allá Entonces, a ver, ¿quién me topo? Si hay algo interesante voy a grabar, si no... Es lo mismo de la vez pasada Tienes que salvar Vas a estar en YouTube y vas a hacer dinero Y ese dinero va para mí, ¿ok? No te emociones ¿Cómo estás, Alex? Es tu primer Friday aquí, ¿verdad? Sí, sí ¿Y te está gustando? Sí ¿Y por qué contestas en inglés? ¿Eres bilingüe? No Ya, no entiendo la otra Sí 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 No te preocupes Sí 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 Me duelen mis pies y todo Bueno, la nieve fue de Tiger's blood Sangre de tigre, según Igual es Color rojo, como con cherry o no sé qué le pone Rico Ando en 40 minutos de sueño nada más Voy a llegar a mi casa a dormir Pero para llegar a mi casa Son como cuarenta y tantos minutos Y tengo que llegar a la gasolinera Todavía así A dormir Quizá en la noche trabaje en el bar Qué rico Si no, no Ya llegué a mi casa Y lo más rico es quitarse todo Ya me venía durmiendo Ahorita veniendo En camino Feliz Pride Si salen Cuídense mucho Diviértanse sanamente A dormir